Prepárate que vas a escuchar el poder del mixeo con Music Record Editions Tu prefieres lo informal y yo, lo ando en busca de algo serio Soy un hombre con criterios y la oferta no me interesó La propuesta de un amor express se dirige a una aventura Ya conoces mi postura y no me rebajaré Así no funciona mi biología, estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista, elimíname, que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta O solo ambición, una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren Tú prefieres diversión y yo, lo he soñado en una pareja Aunque levantes las cejas, de juguete no debutaré La propuesta de un amor express se dirige a una aventura Ya conoces mi postura y no me rebajaré Así no funciona mi biología, estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista, elimíname, que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta Yo solo ambición, una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren Así no funciona mi biología, estás reprobada en psicología Si estoy en tu lista, elimíname, que no pararemos ni en un café Rechazo y condeno cualquier propuesta, no seré payaso en ninguna fiesta Yo solo ambición, una niña bien, que no sea por dentro un vagón de tren Búscanos en Facebook y Youtube como Music Record Editions Calidad, creatividad y potencia auditiva ¡Suscríbete al canal! No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Si el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante Y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable En riesgo que pueda perdonarte Estilo único en producciones Somos los creativos musicales Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorar cuando terminamos Te viste en la vuelta y en ese momento te desconocí No soy tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Y el tiempo juntos creo que merecí una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé Music Records Editions No te olvides Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir A veces me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso y todo Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti Amor Amor De nadie Y tú Mejor nadie No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Y a veces me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Y en el proceso y todo Ya no es importante si no valoraste lo que soy Yo Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Calidad, creatividad y potencia objetiva Pero me llevo todo lo que te ofrecí Si un día dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podías dormir ¿Quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí Si me lo hubieras pedido Te juro que yo habría corrido Hasta el fin del mundo Para darte en mi mano Para darte en mi mano El regalino malo No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Besos quedan serena Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste De un enorme corazón Que se encuentre en estos tiempos En peligro de extinción Besos quedan serena Pero con su propia voz Te perdiste De un catorce de febrero Que comienza el mes de enero Que comienza el mes de enero Y se renueva el año nuevo Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Te perdiste Te perdiste De lo que no encontraras En ningún otro lugar Prepárate Que vas a escuchar El poder del mixeo Con Music Record Editions Me da mucha tristeza Ver como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que la mamá Esto se arreglaría Más que mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más Cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele No te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Me están sobrando Los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme A rendirme Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cantes Y ahorita Te lo advierto Voy a empezar Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar A mi mente Me voy Están sobrando los motivos Para irme Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Para al final decir Que yo Tuve la culpa Y si no cantes Y ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Hace mucho más difícil Lo que tiene arreglo Parece que hacerme llorar Te alimenta el ego Estilo único en producciones Somos los creativos musicales Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron Entraré en detalles sabes de que hablo Porque eres así Porque eres así Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior De que me sirvió Yo no merezco Ser segundo Fio de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Te voy a olvidar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar No me huiré Quiero que sigas De todo esto, aquí yo soy el responsable Por no preguntar antes de empezar Y sé que a veces, nada sale como uno quiere No pasa nada, aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar, te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho la verdad No me hubiera enamorado, yo también sé jugar Bueno pues, suerte en todo Tengo que colgar Music Records Editions Creo que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes por qué te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte que mejor te sale Dándelo con firmes Ya sé que te vale Tú tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuenta No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mi mirada No siento nada No, no me pidas que me calmes Que te van a huir No me da las ganas Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Y o mejor me alejo Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuenta No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Lo he dado todo por nosotros dos Y tú con mi mirada No siento nada No, no me pidas que me calmes Que te van a huir No me da las ganas Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error y pum Y o mejor me alejo Búscanos en Facebook y Youtube Como Music Record Editions Héctor DJ Víde lo quegem Y o mejor me alejo Búscanos en Facebook y UK ян